...videó pequeñas secuencias de video que son el verdadero deleite para cientos de miles de seguidores. Se viene más, se mupe más. Este es el estudio de grabaciones, acá todo sale, mayormente todas las paroas, todas las ideas. Todas las tardes Manolito Rojitas llega hasta The Father Barbershop de Magdalena. Ahí ha encontrado un grupo de benefactores con los que dio vida a este personaje, a este pequeño travieso de las redes. La gente acá, hasta los clientes que vienen acá a la barbería, se chacotean con él. Él se gana los frescoles, hacía como que bailando, chacoteando, haciendo una broma y la gente la sufre un piñita. Y se mantiene acá como en su casa. Bien creído estás acá. Ya tenemos años, ya ahí, nos hemos mudado de barbería como tres veces y a todos, a todos los gobiernos hemos seguido. ¿Te gusta mucho actuar? Sí, muchas veces. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuándo seas grande? ¿Cuando, cuando seas mayor? No, 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 no era mayor, sí, sí, era mayor. Claro, claro. Me gustaría ser abogado y actor, ¿qué es? ¿Abogado y actor? Claro. Como jugando, así comenzó todo. Videos para los grupos de WhatsApp y luego para el Face. De pronto la popularidad creció y este pequeño se convirtió en figura. Hoy tocó grabación para seguir alimentando el canal de YouTube, pues exigen el nuevo material. Manolito y su banda, una versión remozada de la banda El Choclito, alistan más parodias, más ocurrencias. Se ha vuelto popular Manolo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú lo sigues o no? Sí, sí, en el Facebook, como Manolito Rojas. Hoy día tu musa ha sido Canelita, compañera de grabación. Sí, no la merezco tanto. Además está muy guapa, ¿no? A mí sí, ¿no? Muy alta. Tan solo que muy alta, ¿no? Muy gracioso, de verdad. No se pierdan el video que va a salir aproximadamente en una semana. Muy respetuoso, además. Muy respetuoso, sí. ¿Qué tal, qué tal? ¿No se está Manolo Rojas o no? Ah, sí, un gordito, sí. Creo que merecen encontrarse, ¿no? ¿Es cierto? Manolo y Manolo. Está hermoso, no me diga que es mi hijo. Mi madre, estoy dispuesta a firmar, ¿ah? Manolito Rojitas es lo máximo, sí te he visto. Mi sobrino me mandó tu video. Sus videos se comparten sin cesar. El amigo Jonathan Maicelo no resistió difundir para sus cientos de miles de seguidores la colosal pelea entre Manolito Rojitas y un inflado. Eres muy talentoso, Manolito. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Un capo, Manolito. Por el mercado de Magdalena todos lo engríen. Saben que es un grande. A Manolito sus causas lo respetan y él respeta sus causas. En su corazón solo hay ingenuidad y transparencia. ¡Hola, señor! Ahí está mi amiga. ¿Tu amiga? ¿Siempre te visita, Manolito? Todos los días porque es amigo de mi hermano Anthony. ¿El que vende panes? Nada, la panes. Claro. ¿Te da panes o no? Claro. ¿O te vende nomás? Cuando yo voy, me invita Caramamunda. ¿Ahí está? Acá está mi casa, Peter. Ahí está. Bacán, siempre voy a mi casa a jugar play con mis hijos. ¿Ah, sí? Sí, chévere, ¿no? Sí, chévere. Acá todo el mundo lo conoce, Magdalena. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Mira, aquí está. Todo, le dice hola, mi amor. ¿Todo saluda a todos? Todo. Mi amiga se está marchando. Todo el mundo lo sigue, detiene los carros. Manolito es una celebridad. Habla, mano. ¿Todo bien? ¿Todos lo quieren? Todos lo quieren. Sí, quise todo. Acá está mi naracito. Acá está. ¡Hala, mi amor! La mano y el chino. Mira, mira, todos se quieren. Ah, sí, ahí es lo que me cuida y me dice qué es lo que hago mal y qué es lo que hago bien. Dice que tú también lo cuidas. Sí, cuando hace cosas malas y hace, lo corre y paga. Ah, lo corre y paga. Sí, acá todo lo que ves, lo queremos mucho todos, todos. Manolito Rojitas sueña con tener la oportunidad en la actuación. Siendo tan joven, siendo tan jovencito, sabe que la popularidad en las redes puede tratarse solo de un golpe de suerte. Pero espera que esta exposición le siga abriendo puertas. Que el tiempo le dé la razón. Un abrazo fuerte para Manolito Rojitas desde acá. Como le ha dicho, de sus amigos de la banda de chino. Gracias. Le mandamos un abrazo. Tomás. Muy divertido, muy gracioso. Muy divertido. No vamos a un corte comercial, pero venimos con.